¿Qué haces aquí? No aguanto las ganas. No estoy conmigo. Albuquerque, espérate. Por favor, no. No, no, ¿qué haces? No puede ser. Claro, claro que sí puede ser. No me digas que no quieres. Yo sé que te mueres por mí. Si me gustas. Si me gustas. ¿Entonces, entonces? ¿Qué haces, chaval? No voy a parar. No voy a parar. No voy a parar. Bueno, yo tenía que hacer todo. ¡Migá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Por favor, no me quise! Pero, dale. Bueno, te voy a soltar. ¡Ya se fue! ¡Ya! ¡Sí, ya se fue! ¡Ya! ¡Ya! No, por favor, no. No. ¡Vete, tenemos que ir! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vete, por favor, vete! ¡Ay! 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 ¡Nos vemos! ¡Cuidado! ¡Ahora, no! ¡Trajamos 3, 2, 3, 2 claro! Kara2, 17353 El Parte ensicenado. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias! No puede ser. ¿Qué hice? Me quedé dormido. Anoche estuvo súper rico. Ay, esto no debió pasar. ¿Cómo que no? Si quieres podemos volver a hacerlo. Yo estoy listo. ¿O qué? ¿No te gustó? Ese no es el punto. Sino que esto fue un error. Lo mejor será que lo olvidemos. Ay, qué carita. No me hables, me duele la cabeza. Perdón. No te sientas, no es contigo. Yo ni quería venir a clases, pero mi mamá me obligó como castigo. ¿Por qué? Pues porque regresé de madrugada y no lo avisé. ¿Qué? ¿Dónde andabas que te desvelaste tanto? Ay, con mis cuates pasándola bien. Así que bájala tus elitos que ni alcanzo. Estabas crudo para no querer venir a la escuela, pero no te importó para ir al gym. El gym es sagrado para mí. Pero, o sea, ¿no va a dejar de serlo por una tarde que no vayas cuando se trata de una ocasión especial? Claro, al menos de que yo no sea tan especial para ti como el gym. A ver, ya párale que me estás fastidiando. Mira, ahí viene mi mamá y quiero saber cómo le fue. Hola, ma. Hola, hija. Eh, quería presentarte a mi novio. Walter, ella es Isabela, mi mamá. Encantado, señora. Mucho gusto. Isabela. Ay, Walter, ya basta. ¿Por qué? Si la pasamos rico, ¿no? Eres el novio de mi hija. Ay, no lo sabíamos. Además, eso como que me prende más. Lo que pasó entre nosotros fue un error. No lo voy a volver a repetir. Pues yo sí, ¿cómo ves? Vas a tener que volver a ser mía. ¿Estás loco? La que se va a volver lo que eres tú, si no acepta. Porque Adriana se va a enterar y aparte lo va a ver. ¿De qué hablas? Tengo unas fotitos que no te gustaría que tu hija viera. ¿O sí? No me acuerdo haber aceptado que me tomaras fotos. Uy, hasta tengo un videíto. ¿Quieres verlo para refrescarte la memoria? No, no quiero verlo. Entonces, o te acuestas conmigo otra vez, o publico las fotos y el video. ¿A ti te estaba esperando? Pues, hubieras entrado. Adentro y privados. Podríamos empezar a calentar la noche. Tú y yo no vamos a calentar nada. Uy, fíjate que yo tengo otros planes. Deja en paz, Adriana. Está celosa. Guarda esa rabia porque no estamos en la cama. Claro que no estoy celosa. No soporto verte con mi hija porque no eres una persona buena. Y no quiero que la lastimes, ¿oíste? Tranquila, no le voy a hacer nada a Adriana. Y pienso seguir con ella porque la amo. Claro que no la amas. Si así fuera, no te hubieras acostado conmigo. Tú hiciste lo mismo. Y no pongo en duda tu amor por tu hija. ¿O sí? Termina con este jueguito. No es ningún jueguito. Yo amo a Adriana, pero tengo todo el derecho de buscar en otro lado mientras ella se anima a dar lo que necesito. Yo voy a salvar a mi hija de ti. Hazlo. Tienes en tus manos la manera de hacerlo. Yo puedo alejarme de Adriana si te acuestas conmigo otra vez. Me encantaría que tú fueras la cereza de esta noche. ¡Suéltame! No vuelvas a tocar, sínico. Vas a dejar que te toque lo que yo quiera porque soy capaz de acusarte de acoso. No te niegues. No tienes pruebas. Pero tengo testigos. Ya varios en la fiesta se dieron cuenta cómo me miras y que estás aquí sospechosita conmigo. Pero no porque te esté acosando. Nadie te va a creer. Es tu palabra contra la mía. Y menos con todo el movimiento que hay ahora por el acoso sexual. No te atreverías. No lo he hecho porque amo a tu hija. Te estoy dando una última oportunidad. Con permiso, señora. Con la puerta, web, esa tonia, y tú para tickets de Polynes. Un momento ven yτί PHP conmigo. Pero no te atreverás mi hechos. Elkon deance de la gira. N nudeo. Lo que te alivино, os vieres demog boufrán sus cruces, Hay que agradecería a estořela. Y porMkem. No te atreveran una definition de nuevo. ¡Gracias!